Ella se llama Mayra Lenmedem, tiene 13 años y se fue de mi casa el 19 de abril a las 5 de la tarde cuando yo retiraba a mi hija de la escuela. Y ella me dijo que el novio la venía a buscar, que le iba a hacer una carga y le dije que no, que esperara hasta que yo vuelva. Y cuando volvía en colectivo del centro me avisan de que se había escapado por la ventana. Y de ahí no he tenido novedad, lo único que le mandé fue un mensaje diciéndole que Mayra donde estés volvé y como esto, si no, presentarte a la comisaría con quien estés. Y de ahí nada más porque yo el mismo día fui a la casa de los padres y los chicos que tampoco tenían noción de dónde estaba, que también tiene 15 años. Y de ahí, bueno, al día siguiente me fui a hacer la denuncia a la comisaría. Perdón, ¿tuvo respuesta de ese mensaje que le envió? ¿Le contestó ella? No, no me contestó. Y de ahí sí me fui a la comisaría y no sé si contar lo del... Y me manda a mitad, cuando iba llegando a la calle San Martín por acostado al ejército me mandó un mensaje a ella diciendo que tiene un mes de embarazo. Y entonces, bueno, yo quedé como en shock porque ella recién tiene 13 años y... Y nada, me doy dos pasos, recibo un mensaje, va una llamada y fue tan rápido que no... que dice que del Estado Mayor del Ejército, del PAD, que estoy separada hace 6 años, de que tengo una demanda por sacarme los alimentos de los chicos. Después, cuando iba a la comisaría, bueno, hice la denuncia que en la comisaría yo di el número celular de ella y de la hermana, la llamaron a ella, ella estaba por la calle Kirchner en el centro y le dijeron que tenía que hacer una denuncia que se acercara a la comisaría de la mujer. Y ella dijo, bueno, y esperaron un rato y no apareció, no apareció y después la llamaron, no, y apagó el celular. Llamaron al celular de la novia y apagaron el celular. Y después no se supo más nada. Y, bueno, yo ayer hice un comentario de que, en mi FEI, de que ella estaba desaparecida. Es la primera vez que comento algo porque yo no había puesto nada todavía. Y, bueno, lo único que me enteré por los diarios ayer, por las capturas que me mandaron, de que la encontraron y que está en la casa de los padres. Yo lo único que quiero aclarar es que Mayra hace 6 años vive conmigo nomás. Y ahora último, el padre vino de Buenos Aires, ante niñez, firmó que él se hacía responsable, vino en noviembre y se fue en diciembre. Volvió a febrero, firmó de nuevo que se hacía responsable de mis hijos Juan y de Mayra y se fue a Buenos Aires. Hoy me dijeron la señora de Derechos Humanos de que Mayra sí está, que está en resguardo, en resguardo de quién no sé, porque ella tampoco dijo que no tenía datos. No sé si está en resguardo de quién, no sé nada, porque ni la policía, ni el juzgado, nadie me avisó nada. Yo le había dicho que le iba a cambiar de escuela, que iba a cortar el noviazgo porque recién tiene 13 años. Si el padre en este tiempo le había permitido toda esa libertad, porque estaba a cargo del padre, si le permitió tener el novio, dejarse que se acueste en mi casa con su novio. Entonces, no sé, le prohibí el noviazgo porque es chica, tiene que estudiar, porque abandonó el estudio también, que tiene que estudiar y que sea algo en su vida nada más. Es lo único que le pedí y que terminar su noviazgo cuando sea más grandecita puede tener un novio. Pero nada más de que cambiarse de escuela, nada más que eso. Mayra es, ella, bueno, tiene pelo negro casi a la mitad del cuerpo, es robusta, no es borrita, es robusta. Y nada, salió con la zapatilla negra, con el jean negro, el pullover como salía, un desguito así cuando hice la denuncia. ¡Gracias!